Todos los días es una fiesta en el restaurante Arriba Arriba. Arriba Arriba es conocido por su trayectoria de más de 30 años y su estupenda gastronomía ha permitido posicionarse como el mejor restaurante en cocina casera mexicana, con ingredientes frescos y de la mejor calidad. Venga y disfrute nuestro bar con todo tipo de licores, desde un buen vino para relajarse, whisky en las rocas para sus encuentros amistosos, las famosas cervezas mexicanas que son bienvenidas para todo momento, así como lo más exclusivo de la producción de tequilas, donde preparamos las mejores e increíbles margaritas con sabor a frutas. Disfrútenlas a toda hora y en especial en nuestro happy hour desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Arriba Arriba dispone de amplios salones y el servicio para atender todos sus eventos familiares y sociales. Nos encontramos en un lugar estratégico a unos minutos de Manhattan, entre las calles 40 y 41 sobre la Queens Boulevard. Facilidad de parqueo y cerca de la estación del tren 7.